¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya llegó ahí un furrito! ¡Ay, qué felicidad! ¡Hola, furroso, furros! ¿Cómo están? Estoy así como que guardando silencio. Así no puedo gritar demasiado porque hay un coño que está enfermo. Y por eso tengo que andar un poco calladita. Pero no importa, o sea, igual vamos a tratar de hacer las cositas. Sí, sí. Bueno, en capítulos anteriores... Bueno, ya pasamos acá de... ¡Ay, qué es eso! Ah, esta bicha. Esta bicha la tengo acá construyendo. Creo que un silo, no sé qué estarán construyendo, ya ni me acuerdo. Bueno, la cosa es de que ya estamos a 13. Esperen, se voy a ir a revisar. ¡Qué chefa! ¡Qué fecha estamos! ¡Hola a todos! ¡Oli, oli! Bueno, Calmation. Yo fuera de cámara estuve tratando de avanzar bastante, así que se supone que debería... Claro, hoy día es el cumpleaños de la Abigail. Y ya después, en dos días más, es la feria. Y después se viene la víspera de los espíritus. O sea, estamos super... ¡Loco! ¡Loco! Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar lo más que podamos las cosechas, mis cosas y mi producto. Porque puedo ganar la buena moneda por eso. Ahí quiero estar. Que se pone buena, se pone super majestuosa la música, güey. ¿Sí? Acá estamos en proceso. O sea, esta cosa va a estar bomba, la verdad. Porque he estado mejorando lo más que pueda las herramientas, ¿cachai? Así también tengo otra espada. Mire, mis botitas son rechora. Creo que llegué, no me acuerdo, pero creo que llegué al final de la cueva. No estoy del todo segura. Si ustedes me dicen segura, segura, en... ¡Nu! La vida aquí, ¡Nu! Pero vamos a ver qué onda. Ahora, me dijeron que a la amiga ahí le gusta esto. A la dragona más hermosa y sensual que hay. Y como está de cumpleaños, vamos a ganar un poquito de puntos con ella. Así que ya, 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 ya. Vamos a correr estas cuestiones. Que no las voy a vender al tiro, porque como se viene la feria, primero hay que mostrar ahí que nosotros tenemos como valor como granjeros, ¿cachai? Y después nos vamos para allá. Así que vamos a meterle todo. Y puedo usar estas. Ay, ¿saben qué? Estoy muy cansada porque resulta de que he estado luchando por tener dinero, entonces trabajo por aquí, trabajito por allá. El intentar de que ciertos negocios surjan o salgan y es cansador porque está uno todo el rato dándole, 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 dándole. ¿Y qué, wea? Ah, eso me pasó por haberlo dejado aquí de que sí estoy. Eh, no molestar, ahí está. Ya está. Ahora sí. Y yo sigo, a ver. Algo de envenenamiento están hablando, no tengo idea. Yo voy a guardar las cosas acá y voy a ver esa cosita más hermosa que le dicen dragoncita y puta, es más rica. Sí. Ok, no. Cresta, se suponía que hoy día tenía que aparecer escondía para que me encontraran por la chucha. Ah, tengo una idea. En cierto momento yo me voy a esconder y ustedes me van a tener que buscar el que me encuentre. Pongo su carita así de bonito por ahí. Como que me encontró, wea. La verdad es que jugar al escondía acá en el Stardew Valley es bastante entretenido porque, mira. ¿Cachai? Es como que se alcanza a ver algo, pero no tanto. Entonces, es choro. ¿De qué enfermo está el Max? El Max se resfrió. Resulta que allá de donde es él, de Mendoza, hace mucho calor y como que el calor se acumula porque es como un huequito así la ciudad. Entonces, es como más complicado el resfriarse. Creo que me estoy resfriando yo también, de hecho. Y bueno, la cosa es de que entonces él no tenía ningún problema allá en dormir con el ventilador apuntándole o apuntando contra pared y llegándole igual el viento. Sin embargo, tuvo la mala cuenta de que se le ocurrió estar acá y resulta que acá tenemos el mar justo al lado. Entonces, el aire que le llega es aire marino. Entonces, acá todos son mucho más propensos a que se... Ay, ¿verdad que acá no era, weón? De nuevo me fui para un lado, que no hay que ver. Y no me dicen. Bueno, se enfermó el pelotudo porque se dejó ahí el ventilador y ahora está hecho mierda. Y resulta que como su madre antes le... Bueno, su mamá es parte de la medicina, por así decir. Y resulta que él se mejoraba súper rápido. O sea, no le duraba ni un día el estar enfermo. Ay, mira, mira. Ay. Necesito, necesito refrescante vocal. Algo así como... Ya. Ya. Ahí lo boté. Oh, mira, justo te encontré. Oye, me... Espera, espera, espera. Espera, mira, es que me contaron que... Mira, te cuento. Ay, esta niña que es difícil, Dios mío. Cállate. Oye, justo me contaron a mí de que tú estabas de cumpleaños hoy, así que te tengo esto. ¿Era hoy mi cumpleaños? Supongo que sí, gracias, está muy bien. ¿Qué te parece si tú y yo nos vamos a pasear por ahí? ¿Tienes espantapájaros en tu granja? Sí. Sí, la verdad que sí. No es lo más bonito, pero... Sí, sí. Estaba ocupada. Es por eso que se fue. Está ocupada. Y me dijo por qué. Y me dijo Chao. No, es que yo quedara hablando... Puto. Bien, acabo de hacer el maldito y puto ridículo. Bueno, como sea, el asunto de que el coche estaba acostumbrado a mejorarse rápido y ahora que ya no tiene todas las facilidades que tenía allá, ahora está para la caga. Así que está hecho mierda y se me está muriendo allá en la cama. Y yo estoy aquí jugando. ¿Quién como yo, no? Sí. No. A ver, Nain, que me mencione. Acá en invierno también es muy fácil resfriarse. Una vez me resfrié de gripe, fue horrible. Chicos, por favor, si me van a etiquetar que no sea... O sea, no digo que esto lo sea, sino de que les aviso de que sea como preguntas y eso. Pero por favor, hagan lo que hagan, no me spoileen nada, sí. Es lo que más me importa. Lo más importante es que no me spoileen, ¿ya? Es solo un aviso, como que esto me lo recordó. Y mira el milín. ¿Qué hace, milín? Milín se coge, milín se coge. Pase, señor milín. Pase, pase, pase. Pasa, conchito. Mira, pareciera que eso en vez de la lengua fuera la tú. Bueno. Vamos entonces. Yo creo que voy a tomar una de... Tómate. Y las voy a meter acá, porque van a quedar re lloras. Eh, ajá. Yo la verdad es que avanzaría en los días súper rápido así yéndome a dormir. No sé qué opinan ustedes. ¿Por mí? ¿Por mí? Avanzo más rápido. Ve. ¿Cómo estamos? Ah, vamos a intentar... Llave calavera. Has encontrado una llave de aspecto extraño en el fondo de la mina. Averigua para qué sirve. No, no tengo idea. Delicia vacuna. Mmm. Anojo de amaranto. Ah, parece que ya lo tengo. Calmation. Claro que lo tengo. Ya. Uno no más era, ¿cierto? Ah, lo mejor de todo es que me voy a hacer amiga de la mani. Ya, crianza animal. Construye un corral. No, ni cagando. Eh, vámonos para allá. Vámonos para allá. Vamos para la cosa. Vámonos para allá. Está bien, no diré quién... Ay, qué huevé el... El genie, weón. Genie. Yo voy a empezar a echarte cada vez de que me digas algún indicio de spoiler. Te voy a matar, weón. Serpiente de mierda. Hola, te quiero. Ah, no, era para acá. En este juego puedes plantar cosas. ¿Eso sería un spoiler? Bueno, si yo ya lo sé y tú estás viendo que estoy plantando cosas, como que difícil que sea un spoiler, po. Mijo. Mijo. Hay tan... Hay tan hueón. Hueona caliente. Apuesto que lo hueles todos los días antes de salir. Cochina. Cochina. Sopa y pilla. Bueno, ¿has estado en esa torre extraña al oeste de mi casa? ¿Sí? Una vez he oído un ruido como de otro mundo que venía de allí. Yo que tú evitaría ese lugar. ¡Ay, Cresta! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, por Dios! Se pegó mi cola. ¡Gaja! A truma, a truma, a truma. Bueno, eh... Bienvenido o bienvenida. Agárrate de los pelos de mi cola para que no te caiga ahí. Bueno, acá le traigo a usted este... Pero señora... Señora, señora. Le tengo la hue... Están la hueado. ¿Por qué todos corren de mí, hueón? Tengo, no sé, pintas de zorra. Ah, no. Ah, ah, ah. No, mentira. Toma, vieja mierda. Oh, el amaranto que había pedido. Muchas gracias. A mis vacas les va a encantar. ¡Uy, una voz, soy una vaca! ¡Maldita enferma! ¡Ah, ya están! Es como que... Y ahí encima tienen cara de... ¡Sí, somos felices! Capaz que le cosiste los ojos, desgraciada. Eres una enferma. ¡Enferma! Ya. Vamos ahí. Le quitamos la plata, la moneda. Y no puedo hacer nada más, así que voy a ir a ver qué otra cosa puedo hacer. A ver, ¿en qué estamos bien? Pesca. Caca. Eh, ¿podría ir a luchar? Vamos a luchar. Ah, no. ¿Y qué es lo que me falta de allá? A ver, de acá, todo eso. Primavera. Cagué. Eh, todo eso. No tengo animales. Eh. Ah, tengo de esta. Parece que tengo de eso. Uh, 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 uh. Significa que viene magia. Magia. Eh, está el desventura. La puerta de la vieja está abierta. Ve por los calzoncillos. No, si ya lo intenté en uno de los capítulos anteriores. Y no, no me dejan la fea. Puta. Nos fuimos para allá. A ver, en cinco minutos me voy a esconder. Bueno, cuando pasen al otro día y toda la cuestión. Y ustedes me van a tener que encontrar. A ver qué me encuentran. Voy a dar eso así cinco segundos nomás porque me encuentran, claro. ¿Por qué me voy a dormir, weón, si todavía es temprano? ¿Qué puedo hacer por mientras? Se está haciendo tarde, pero... ¿Qué me dicen? Sí, es que mira, a mi senpai le gustan... Ah, ¿verdad? Que estaba buscando esa hueá. ¿Cómo se me olvidan las cosas tan rápido? Dios mío, soy un desastre. Soy un desastre. Iba para allá. Acuérdense. Oigan, ayúdenme. Ayúdenme. A que yo me dé cuenta y me acuerde de las cosas. Porque si no, yo no me acuerdo. Y eso no es bueno. Vamos a dejar las cosas y ahí nos vamos a acostar y hacer el tuto. Vamos a hacer el tuto después. Sí, la verdad, miren. Yo al menos dije, quiero jugar un juego, pero estoy más cansada que la mierda. Entonces, ¿por tal? No, me voy a hacer mierda a la cabeza. Y de hecho ya tengo como una fatiga mental bastante gorda. Entonces, dije, ya, entonces vamos a jugar de coma. Ni cagando, porque de coma me voy a hacer mierda también. Porque me ayusto mucho y si no me ayusto tampoco he entretenido. O sea, voy a andar como desganada y toda la cosa. Entonces yo dije, ¿qué juego? Tranquilo, estoy jugando. No estoy jugando a ninguno. Y luego dije, ¡senpai de Ska! Y ahí quedé. Entonces les dije, les pregunté. Y como hasta el momento me había dicho solamente el tico que venía. Por la chucha. Sí, sí me sirven. Ya estoy entre esa y esa. Y napos. Entonces estoy ahí a la... Estoy jugando aquí. Yo pensando que iba a tener poquito furro, pero lo tengo a todos. Sí, a todos. Mi hijo, mi hijo. Y de los peces nunca voy a tener nada porque odio pescar. Me carga. Oigan, ¿podría hacer trampa y invitar al, no sé, al Kitsu a que juegue conmigo y que él me consiga las cuestiones de pesca? Lobo feo, te estoy persiguiendo porque en realidad te voy a matar. ¡Te voy a matar! Te voy a matar. Puto. Puto. Ok, no. A ver, Calmation. Voy a taparlos. A ver. Ahí está. Ya. Y ahora me voy a esconder, Calmation. Ahí, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Acá, no. No. Uy, la hueá difícil. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Está de re fácil. Puta, 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 puta. No, no me puedo esconder. Me va a hacer la hora. Eh, 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 ya. Listo. A ver. Ya está. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la Shizu? ¿Dónde está? Re fácil igual. Detrás del árbol. ¿Cuál de los dos árboles, Po? Este. Ya, el uno o el dos. Detrás de cuál estoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ganó el Jack. Eh, tararán. Jijiji. Ponme en conchó un loco. A ver que vamos a poner en el árbol uno. Jaj, todo salía. Pero me salió primero el del Jack. Así que el Jack gano. Fue un dater por mí. Ya después me escondo de nuevo. Vámonos para allá porque nos vamos a hacer tuto. Es que hace sueño. Entonces nos vamos a mimir. El tuto. Ahora tengo que hacer que los días pasen más rápido. Hueón, era re fácil. Cállate. Ahí voy a ver qué onda. A la buena salsa. Y estoy aprendiendo. Y sopa de trucha. Justo de cuestiones que no tengo. Sí. Oh, por Dios. Parece que ya tengo las cinco que necesitaba. Sí. Sí. Sí, ya las tengo. Ya las tengo, papu. Vamos a dejarla ya. Al toque. Al menos en unas cuantas veces que jugué al cooperativo de Stardew Valley con los furros. Era re choro porque podíamos jugar al escondida de lo más bien. Porque ya que ellos no estaban viendo mi pantalla. Entonces tenían que esperar en un lado, ¿no? A que el otro... A que todos nos escondiésemos. Esa. Así que luego venía a buscarnos y toda la cosa. Y teníamos que decirle frío o caliente y toda la cosa. ¿Era re choro? ¿Era piola? Yo nunca tuve amigos para jugar al escondida. No me manden links porque no los voy a ver. Les aviso. Les digo, ñamá. Me calma. ¿Qué puedo hacer hoy día? A ver. Dice. Me gustaría tener un ejemplar de pepino de mar en la estantería. Por favor, entrégamelo hoy mismo. Lea. No, Lea. No, no, no. 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 Caca. Vámonos para allá. Sé un clip que ahora estoy inmortalizando en tu canal. Hice un clip. ¿De qué? Pepino de mar. May, ¿por qué tú eres la única que resaltó eso? ¿Me puedes explicar eso a niña cochina? Mira la weona. Anda buscando el pepino. A los buenos pepinos. Uh, lana. ¿Me sirve? El lecho se puede conseguir. Este se consigue. Uh, la pata de conejo también me sirve. Chau. Oigan. Oigan. Bueno, yo sé de que eso sería spoiler, pero... ¿Habrá más momentos con el senpai? Porque hasta ahora los momentos que me han dado con el senpai han sido re mágicos. Han sido re lindos. Entonces quiero... Quiero más. ¿Ustedes creen que ya podría empezar a cortejar a mis senpais? El sabor... El sabor más dulce. A ver, rep. Le dijiste cochina a mi senpai conchetumare. ¿Qué lame iba a ser tu senpai, weón? Sí, quiero más. Quiero ver momentos especiales con... Con el mozo de Shane. ¡Shane! Notice me. ¿Cuánto tengo? Tengo tres po... ¡Uh, Kachin! ¡Kachin! La dragoncita sensual me adora. Oh, weón. ¿Loco? ¿Loco? ¡Loco! ¡Ay, calmado! Erere, erere. A ver, vamos a buscar a los senpais. Pero primero vamos a cosechar. Calle de Milo, por la chucha. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, ya lo construyó la mina! Ya, listo. Ya puedo... Miren, cuando se construyen estas cuestiones de piedra... Son para los animales, po. Entonces, para que tengan comida así rápido. O sea, para que tengan comida en realidad. Entonces, uno en vez de cortar estas cuestiones cuando no los tiene... Tiene que cortarlos solo cuando lo haya construido. Y así puede estar sacando y sacando, weón. Para que los animales, los bichos, coman. Los amigos del Milín. Porque el Milín necesita que los amigos estén vivos. Porque ¿Quién es feliz con los amigos muertos? Yo ahora, hasta ahora, no he sabido de nadie. Así que, ahí ustedes me cuentan. Vamos a tirarla para acá. Hoy no tienen ni idea. Tuve una junta con un... Un socio. ¡Ay, ella! La empresaria, weón. Y resulta de que no podía dejar de verle la camiseta. Porque en la camiseta aparecía el logo de un tipo jugando polo arriba de un caballo. Pero era la silueta nomás. El problema es de que al caballo se le veían perfectamente las cuatro patas. Pero el pie del tipo iba bajando justamente por la... Por el estómago del caballo. Y en la silueta parecía que el caballo estaba con toda la tula al aire así colgando para abajo. Y yo así como que... Se le ve el pene. Una cosa así. Y yo dije... No, maldito déficit atencional, weón. No podía, no podía. Y él me estaba hablando tan seriamente. Y yo así... Sí, sí. Pene de caballo. ¡Ah, carajo! Una wea así. Era horrible. ¿Alguno de ustedes tiene déficit atencional? Yo la tengo y la tengo súper fuerte. Es horrible. O sea, hace poco también fui a una charla así acompañando a la Coco para ver el tema de las universidades y cosas así. Y el tipo hablaba un montón. Y de lo único que me fijaba es de que mientras que él hablaba seriamente y toda la cuestión, yo veía que había una wea blanca en su pantalón. Yo dije, esa wea es una mancha, esa wea es una estampa, esa wea es un tajo. Que chucha esa wea. Y es como que no podía, no podía, definitivamente no podía prestarle atención porque estaba más preocupada que en lo que había en su pantalón, wea. Tengo aburrimiento crónico, wea. ¿Todavía se está llenando la wea? Sí, todavía. Uy, escaleta. Tengo que hacer espacio también para poder hacer el correr para las gallinas. Oigan, ¿alguno de ustedes les gustan las gallinas? A mí hasta ahora es como que son el animal que menos me gusta. O sea, a lo más hay un artista que dibuja una gallina bonita, que lo reconozco. Pero así como animal no las encuentro tan ridículas, no sé, tan... Mátenlas, son feas y te pican los ojos. No sé de qué chuchas están hablando, pero bueno, vamos. Vamos a seguir, hermano, acá. Y yo sigo cortando y nadie me avisa de que esta cuestión ya no estaba recolectando. Bueno, yo creo que para no perder el día vamos a ir a regalarle una cosita al senpai. Y una cosita a la otra senpai, vamos. Senpai, senpai, senpai desca. Vamos a ver dónde está, nina, nina, nana. Yo creo... A ver, es domingo. ¿Dónde podría estar? Shane. Aquí no. Ah, pero la Abby puede estar acá. Abby. Permiso, tío. Voy a ir a ver a la Abby. ¡Eh! Por Dios, por Dios. Acabo de entrar. Entré, entré a su pieza. Entré a su pieza. Entré, entré a su pieza. ¡Ah, sí! ¡Ah, dragona! No, perdón, perdón. ¡De nuevo, nuevo, nuevo! ¡Oh, Dios! Sí. Podría transformar a esta wea en una droga, wea. Avísame si viene. A ver, vamos a ir viendo las weas de la cojita porque la vamos a conocer. El viaje del rey de la pradera. Edición para consola. Bueno, le gustan los juegos. A mí también. ¿Alguna cosa que...? Weón, esa es una loli... Es algo... Es anime. ¿Le gusta el anime? Mira. De... De... David. La cobaya. ¿Cobaya? ¿Qué una wea? ¿Qué es esa wea? Bueno, por acá tendré que poner alguna imagen de que es lo que es una cobaya. Porque para que todos quedemos así sin la duda, weón. Bueno. Aquí. Está lleno de ropa. Espera, hay una espada escondida bajo la ropa. Una espada. Creo que tenemos más cosas en común con esta gatita. Bueno, dragoncita. Ustedes me entienden. Once sonatas de solo para flauta de madera. ¿Ya? Yo veo un cráneo ahí, weón. No entiendo por qué no lo lees, pero ya. Aquí. La misma, weón. Vamos a ver. Oh, este es su PC, weón. A ver. ¿Con qué ando hablando, conchito? A ver. ¡Una ouija! ¡Una ouija! Entonces ella encontró una ouija. No, mentira, mentira, mentira. Es que el coño me muestra mucho a dross. Estas son las siete... No. ¿La vez que le encontraron una ouija a una dragona? Bueno, vamos. Vámonos. Vámonos, acá no hay nada. No, acá no hay nada. Oye, pero ¿dónde está la niña? ¿Dónde está mi niña hermosa? No está, weón. Y yo me he pasado casi todo el día acá. Oliendo la cama. No estaba oliendo la cama de tu hija, weón. No tenía idea de lo de génera que podía llegar a ser. Hola, ¿cómo te va? Y chao. Ya, a ver. Shane, ¿dónde estará? Shane. No creo que esté en la pega, weón. No, la pega está más abajo. ¿Es como por acá, o no? Fúchame, ¿qué pasé? ¿Me pasé caleta? A ver si alcanzo. No, ya no alcancé. Por si hasta ahora están todos metiéndose en las casas, ¿o no? Ah, soy vos, weón. Ándate, chucha. A ver, espérate. Dale la, weón. ¿Dónde está Dragosita? No la he de ver y yo tenía regalo para las dos. Maldita sea. Voy a empezar a darle regalo al mago. Quizá el mago me ayude en algo. Y weón. Vamos. ¿Qué me dice? ¿Cómo dije antes pervertida? ¿Cuándo mejor harás GIF de un trío con tu senpai, la dragona y tú? Podría ser. Está en el bar. Está en el bar. Está en el bar. Está en el bar. En el bar. En el bar. Vamos al bar. Vamos al bar. Apúrate, concha de tu madre. Apúrate. Apúrate. A las 22 se van todos del bar, ¿o no? Díganme que sí, weón. Claro que está en el bar, pues weón. Si ese loco se mata la vida ya. ¿Cierto? ¿Es cierto? ¡Es cierto! ¡Es cierto! Puta, igual me dejo igual de lejos. Uy, yo quedé concha de tu madre. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Oh? Pero. Pero. ¿Dónde está el chain? ¡El chain! No, no quiero eso. ¿Dónde está el chain? A ver. ¿Quién me mintió, weón? ¿Quién me mintió? Fluidos de barril. No puede ser. Ahora tampoco estaba ahí. Ahora yo no lo vi. Calmición. Esta mina, en realidad, pide mucha plata, weón. ¡Oye! ¡Oye! No, no. Esta vez no. Toma. Me encanta, de verdad. Eres una bomba, Chizu. Y más te vale que pienses eso toda la vida. ¿Qué? ¡Oh! ¡Me ha dado un logro! ¡Un logro! ¿Qué hago esta noche? Me iba a teñir el pelo, pero al final no. Me gusta ver tu trasero. Así que me quedaré aquí un rato. Sí, aprobada. Vámonos para la casa. Porque creo que en dos días, ¿o no? Me he calmado. Se van a hacer retardos y capaz que me muera, pero a ver. Estamos acá. Me falta un día todavía, un día completo para poder llegar al coso ese. ¡Grrr! Eso de esta noche sonaba perfecto. Sí. Soy pendeja. Bueno. Eh... Vamos a poner esto acá. No, acá. Eh... Una de estas. Palamieles. Ya está. Y nos vamos a mimir. Porque así soy yo. ¿Cierto, mi Lin? Así somos nosotros. Somos especiales. ¡Ah! Desperte el culio. ¡Ja, ja, ja! Ah, qué linda mañana. Vámonos, pajo. Solo quería recordarte que la feria de Stardew Valley tendrá lugar mañana. Recuerda traer tus nueve productos para la exposición. No te olvides. La feria empieza a las nueve en la plaza. ¡Nos vemos allí! Alcalde Lewis. Mañana en la feria, loco. Vamos a ir a la feria. Nos vamos a la feria. Nos vamos a la feria. A ver, para allá. Yo ciertamente hasta el día de hoy todavía no me puedo decidir. Porque por más de que me esté yendo mejor con mi dragona. El Shane también es como que he tenido momentos tan hermosos con él. Hasta ahora con la dragona es como que a lo más han sido conversaciones sencillas. Pero con el que más entablado, por así decir. Una amistad más profunda ha sido con el Shane. Yo nomás digo. No sé qué opinan ustedes. ¿Con quién debería quedarme? ¿Con el Shane? ¿O con la dragona? Mi Lin se volvió naranja. ¡Qué lluvia! Ya, voy a ir a dejar estas cosas. ¿Algo más que tendré que dejar? Ah, tengo que hacer eso. ¡Chucha! Ya, esa la voy a tener pronto porque tengo esa huella para hacer miel. Necesito que eso... ¡Ah, ya! Ahí puedo poner esta. Ya del invierno se viene pronto. No, esto es de la pecera. Plata. Ya, eso lo puedo tener. Eso lo puedo tener. Esa. Y esa. No, no la tengo. ¡Acá! Ya. Nos fuimos para allá. Total, ya le di dos regalos a ella. Ah, no. Todavía no. Bueno, vamos a ver dónde está el Shane. Shane tiene que estar para arriba. O sea, tiene que estar yendo a su trabajo porque es lunes. Así que en algún lado debe estar. En algún... ¡Oh! ¡Qué choro! Bueno, esperaré aquí, supongo. Así, como... ¡Ah! ¡Senpai! Y bueno, vamos a esperar aquí. ¡Sí, sí! Veis, desventura, desventura. Siento ser flojo y retirarme ya, pero puedo... Me puede el sueño. ¡Oh! Me encantó los iconos que puso el desventura al final. ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Ah! Chao, gente suela. ¡Buena! Yo... ¡Aquí! Esperando a mi senpai. El Shane. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Aquí! ¡Miren, miren! Estoy más oscurita porque, miren... Acá me da sombra. ¡Qué choro! Oye, ¿qué onda el Shane, ya, po? Como que ya es la hora. Ve por el Shane. He visto demasiadas series que se quedan con la dragona y es meh. Soy la del zapato, po, weón. Realmente es difícil decidir entre tijeras escamosas y un pepino escamoso. Claro, los dos son reptiles. Les dije que amaba a los reptiles. Ahora la Shisu es negra. ¡Ay, Dios mío! ¡Cállense! ¡Chain! ¡Ja, ja! ¡Sorpresa! ¿Te alegra verme? Mira. ¡Oh, wow, Shisu! ¿Cómo sabías que este es mi regalo favorito? Es que... Te despido todos los días. Digo, ¿qué? ¡No, no, no, no! No, nada, 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 nada. ¿Qué? Adiviné. Apenas te conozco. ¿Por qué hablas conmigo? Mira, no podemos seguir así todo el tiempo. Tú tienes... Ay, es tan penoso por la chucha. Lindo. ¡Lindo! Ya, ya. Ya vamos a ganarnos su corazón. No se... No se preocupen que nos vamos a ganar el corazón de ese bicho. Ese bicho es hermoso. Al cocho no le gusta el... El chain. De hecho, está de acuerdo con mi amor hacia la dragona. Pero también eso lo veo como que... Va muy de la mano con el hecho que le guste tanto ver... Ver amoríos de tipitas. Porque dice que son más lindos y cosas así. Y no. No es así. No mientas, te lo dije en los otros directos. ¿Qué cosa? Dale contra la pared, me dice el... El banana, weón. Tranquilo, banana. Todo a su tiempo. Estos creo que estaban por acá. Esas dos cosas parece que las puedo obtener. A ver lo que había por acá. No. Aquí. ¿Se dieron cuenta de que esta cuestión de lana tiene una cara ahí? Es como que... Hola, soy una cara. Y voy a... Bueno, vamos. Pipi, pipi, pipi. Pipi, 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 pipi. Y no tengo nada más que hacer porque ya le di las cositas a mi senpai. Y entonces ya no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer para aprovechar el día? Debería ser mi amiga de la mani, weón. Toma. No me caes del todo bien, pero bueno, es lo que hay. Te voy a dar regalos porque sí. ¿Y tú? Borreguito, borreguito. No. Voy a ir a la playa. A ver qué onda que encuentro en la playa. ¿Qué hay de bueno en la playa? Vamos a ir a la playa porque yo quiero ver la playa y nos vamos a la playa. Aquí. Bu... Nada bueno, weón. ¿Y eso? Ah. Aquí, casual, en la playa. No me caes de... Bueno, en lo que había Vamos para allá Tengo una idea Vamos a jugar un juego Ya sea que me encondo y me encuentran O algo así, pero al tiro Al tiro nomás, la persona que gane Antes de que termine el directo Me voy a conectar con esa persona y le voy a hacer La pregunta de con quién Quiere que me quede No significa que le voy a hacer caso, pero me va a dar sus razones Va a tener que darme Tres razones para que yo me quede con la persona Que me dice él, él o ella Dependiendo de quién gane, quién me encuentre Todo va a depender en realidad de su internet Ojo Va a ser algo súper cortito Va a ser como que hola, quién eres y todas las cosas Y ya, cuéntame Con quién crees que debería quedarme Y esa persona me dice Y yo le digo que no Y lo mando a la Shusha Pero antes le pregunto Ya, porque Shusha crees que yo Yo tengo que hacerte caso Y me dice Porque Porque sí Porque sí Y Y porque me gusta Y ya está Y luego lo mando a la mierda Sí Y decimos chau chau No tengo nada para ti Bueno Chau ¿Qué? ¿La May? ¿La May? ¿May? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué pones eso? ¿Ah? ¿Ah May? ¿Quieres que te pegue? No, mentira Nos vamos a ir a dormir Porque me da paja En el día de seguir despierta Aquí Espérate Calmición Que nunca se sabe Oye Sisu Le puedo recomendar Un juego más raro Que La reconche tu madre Pero no No da miedo Creo que también podemos hacer ¿Saben qué? Voy a empezar a hacer eso Al final de cada De cada directo Voy a contactarme con alguien Y le voy a hacer alguna pregunta Alguna cuestión Y lo va a decir Esa va a ser como El premio A las personas Que Que están aquí En los directos Porque los quiero mucho Sí Voy a empezar a hacer esa hueá Así también les pregunto De recomendaciones Y esas cosas Igual Me lo pueden recomendar En el Discord Pero obviamente No es lo mismo Que quede en el video Al final Y obviamente Lo voy a poner también En el En el En YouTube También lo voy a poner Así que Ustedes Tranquilense Oh Se viene Se viene Se viene Se viene Hoy día es la feria ¿O no? ¿O me la pasé? Me estáis Que me la pasé No, no creo No creo que me la haya pasado ¿Cierto? Cabro Me la pasé No, pues Si no había ido a dormir No me la pasé No, no me la pasé Ay, mi mojete Era bueno Igual Igual por si Las moscas Voy a traerme De esta Y de esta Son como Las mejores No, no me la pasé Brajala La zorra es una caca Jugando eso Sí Le destrozamos El poto Ese día Claro Porque yo No sabía Weón Estaba recién Aprendiendo A moverme En la wea Y yo pedía Y papapapapapá Me mataban Y me mataban Y yo decía Puta Si es por eso Mejor me pongo a jugar Cualquiera de los juegos Que ustedes conocen Y dejo ahí nomás El mouse Para que me maten La idea de que Tienen que dejar Que aprenda primero No se han culiao Si ustedes quieren Que yo juegue un juego Que les guste a ustedes Y quieren que lo juegue online Tienen que dejarme Aprender a usarlo primero Minimo, ¿no? Minimo Eh A ver Hay algo que quiero ver Acá hay muchos árboles Está choro Aquí como para esconderse Voy a sacar un poco de De cosas extra Para esconderme Así voy a tener entre varios árboles Para poder esconderme Y como están todos al medio No van a saber Oh, allá hay más Sí Lo único malo es que Ah, pero se ponen transparentes Claro, se ponen transparentes ¿Cómo mierda me voy a esconder si se ponen transparentes? Ah, la weá Son nueve productos Diferentes, mejor Ay, me mojé entera Es tú cuando La ves que está el chain ¿Ya ha jugado Undertale? Sí Tanto el pacifista Como el El otro que es neutral El malo no Porque no me atrevo a matar Si tengo la opción de no matar No mato Y eso fue lo que pasó De hecho en el portal Que por mí Yo no hubiera matado a nadie Pero puta Me cagaron Yo no tenía idea De que De que podías elegir Y Y la música No hay música Bueno Que fume Tienda Estas frutas Estas frutas Son súper importantes Tengo entendido Así que Vamos a darle Vamos a saludar A toda la gente Oye Hola Bueno Shisu Ha llegado el gran día Nuestro festival Más importante del año La feria de Star de Uvalet Te he dejado un puesto libre Por si quieres participar Montando una exposición Avísame cuando esté todo listo Para que podamos pasar A la valoración Bueno Listo Jeje Hola mija Pierce se toma muy en serio Su exposición agrícola Ha estado Apartando los productos Con el mejor aspecto Durante semanas Mucha suerte Si participas Mi tienda Tiene los productos Con la mejor calidad De todo el valle Por favor Mira mi exposición Y compruébalo personalmente Lindo Hola fea He hecho lo que he podido Pero mi exposición Es bastante floja Comparada con la de Pierce Si la verdad Fea Bueno A lo mejor Los jueces Me dan puntos extra Por el queso gigante Si lo hiciste Con la lecha De tus hermanas Puerca Bueno Hola señor hermoso Si yo pudiera Me quedaría contigo Que eres tan bonito Por la crita Por la chucha Vas a montar Una exposición Chisú Es tu oportunidad Para presumir De los productos Que la granja Tulalán De la granja Tulalán Conchizú Conchizumare Y esa hueá Que esa hueá Lampi Loco 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 Conchizumare Weón Que esa hueá Que esa hueá Weón Weón La estáis viendo La estáis viendo Que fea Weón Ah no Que miedo No No Ah no Que miedo Chao Chao Conchizumare Está lleno Lleno De esas cosas Lampiñas Asquerosas Que asco Creo que tienen Granos Ah Ah ya Tienen que ser Los extranjeros Esos Esos de mierda Ah la hueá Voy a tener que aguantarla Nomás Por cierto Se Ya Pasa rápido Pasa rápido Oh la hermosa Ya he He ganado En todos los juegos Y ahora que Que Bueno Participa en el juego De las tarinchas Gana medallas de estrella Marcharse No Olvídalo No tengo moneda Para eso Medalla 50 No A ver Vamos Elija un color Y hagamos Las apuestas Verde Ah pero no Tengo medallas Porque me quedo Corriendo Que raro Weon Miren Ah no Que miedo Capaz que se esta expandiendo La hueá Hola Hola Has ido A ver La pitoniza Ha colocado Su puesto En el cementerio Eh Yo ya la he visto Me ha dicho Algo interesante Jiji He jugado Demasiado Al juego De fuerza Y ahora Mis brazos Parecen De goma Ah Este de acarria O no Vamos Creo que Tengo que usar Sa Nivel de fuerza Excavadora Puta la hueá Ya casi Tanó Yo se Gorila Me dijo Gorila Está la hueá Culturista Puta Leñador Oh Yo quiero un leñador Yo creo que me cojo Se voló un leñador Gorila Bueno Nos vamos a quedar Con que soy un gorila Tengo 600 A ver Pero necesito Ah Ya se Parece que se ganan Medallas con esta cuestión O no Ya vamos Vaya Que si Vaya nomás Vaya Vaya Ya voy Vaya Ahí si Por mientras Vamos a ir a ver A la pitoniza A ver Que me dice Que onda Cambiaron de lugar A una tumba Que miedo Wel Wel Welwick Y yo Nos conocemos Desde hace bastante tiempo Es una divina Excepcional Y una buena amiga Ese payaso Me suena Me suena de algo Será de la escuela De ilusionismo O del carnaval De los secretos Me está ahí Que miedo Cuesta 100 Veo o no veo Mi futuro Díganme ustedes Lo veo O no lo veo Lo veo O no lo veo No lo veo O si lo veo No Ah ya Pues no lo veo Putala Ah verdad Que por acá No se puede Bueno Entonces me doy Una vuelta Por aquí Acá está el hueón Fumando Entero Ya Ya me vio Ya me vio Hola Estos animales Son muy sociables Y les encanta Que les den Masajes Yo también Soy un animal Y hace tiempo Que me duele Mucho La colita La espalda Me escondo Ahí está Ahí está La hueá fea Habrá terminado Sí, sí Terminó Eso Eso Uh Segundo puesto Mierda 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 Ya vamos A hacerlo más En esta hueá Verde Vamos a apostar 50 A ver Bien Eso Vamos a apostar Verde No 500 Reloca la mina Eh Yo en realidad En los casinos Perdería Caleta de plata Weón Sí Tómala Tómala Conchito Madre A ver Parece que eso Costaba la La fruta A mí lo que más Me importa Es la fruta Puta la hueá Cuesta 2000 Ah Tengo miedo Y se ha puesto Los 1000 Y me Y me quedo sin nada No Tengo miedo Voy a apostar 500 No más Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Ah Ah No No Sí Oh Dios Vámonos Vámonos 500 más 500 más Y estamos Dale con el verde Ah Dale con el verde Yeah Vamos con el verde Ah Eso Eso Tómela Tómela Chúpense Esa Vámonos Nos vamos Para acá Sí Y ando gritando Como Golfa Y me van a pegar Seguramente En un rato más Tómala Sí Eso Aparte Has encontrado Una Estrella Fruta estelar Es raro Pero su sabor Tiene un toque A cocho Entonces Tiene un sabor Más rico Y Se me hizo agua La boca Creta Voy a cortar Esta parte De un nivel máximo De energía Aumentado Ah La wea Uh Feo Come todo lo que quieras Todo es gratis hoy Dale las gracias Al alcalde Lewis Uh Buena Loco Oh Me dio hambre Bueno Estoy intentando Que Gus Me dé la receta De su salsa Pero no hay manera Ay Estás tan sola Ay Bueno Chicos No hay que ser Rencorosos Quizás ya no está En mi corazón Pero al menos Podemos ser amigas Hola Esta salsa Barbacoa Es fantástica Gorda Culia Muslos De pavo Asado Supongo Que este festival No está tan mal Ojalá Gus Incluyera Una alternativa Vegetariana Unos pinchitos De calabacín Quizás Ay Qué linda Ella Algo más Que tendría Que hacer Aquí Qué tan potente Es el sabor Del cocho Mira Depende De lo que No 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 voy a decir No No voy a hacer No No voy a decir No 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 Qué Jugar Qué Qué Juego Están Hablando Otra Wea Ok Nos Vamos Ah Qué Buena Qué Buena La No 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 Sofrito ¿Cuánto llevamos furro? Ah, ya vamos a hacer la hora ya Parece que nos ha ido bastante bien Nos ha ido bien con el Shane No, todavía no Pero nos puede ir más bien con el Shane Y yo quiero Hasta ahora estoy tirando más por el Shane No sé, es que la dragona es tan hermosa No es como que se pueda Se pueda Ignorar su belleza Es muy linda De verdad es muy linda Entonces, ¿Cómo me decido Entre un ser tan hermoso como ella? Y otro ser hermoso Como el Senpai No, no, no se puede Vamos a ir a regalarle cosas Me voy a cenar Pero antes No sé qué voy a Solo Dice Solo responde con un sí o no Hay una época del año Donde el sabor del cocho es más fuerte Hay como eso No, ahí no lo entendí Bueno, a esperar al Al Shenpai Hay idea mía Hay un esqueleto pidiendo ayuda Ahí, weón Que le regale mi virginidad Eso es horrible Quizá Ya pues, Shane Apúrate Sale Hay que ir a trabajar Ya se fueron para otro lado Ya con las preguntas, weón Córtenla Shane, sale Que te coma el mini cocho Weón Que chucha Weón Anda Como que a ustedes les falta Ay Oye ¿Has visto a tu tío? ¿Lo has visto o no? Ah Estúpida No, mentira Mentira No me caes bien No me caes bien Weón Ya son las nueve ¿Y dónde está el Shane? Volá Que ya se fue ¿A qué hora Se va a trabajar Ese weón No me caes bien 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 ¿Dónde está Shane? Allá está el weampo Oye, ¿cómo puede ser de que tú salgáis así nomás de la casa y no me digáis nada? Shane está trabajando duro, no parece interesado en hablar Solo tómalo Wow, Shizu, ¿cómo sabías que este es mi regalo favorito? Ya lo sabía Uy, la wea fea, mírenlo Vamos a buscar a la dragoncita y le damos a ese galo Eh, al Shane le da Uh, cachén, cachén, cachén Estamos a la par Eh, 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 eh Puta la wea, está cerrado los miércoles Porque son tan putos y cierran los miércoles, weón No pueden cerrar un domingo, weón Tienen que cerrar un miércoles Un miércoles por la recresta Bueno, furrón mío Yo creo, yo creo De que terminando este día lo dejamos hasta ahí nomás Y ahí voy a empezar a preparar por mientras que Que espero a la A la Abby A que aparezca A ver que puedo, ¿dónde? Acá Ahí sí Voy a crear acá un shot A ver No, esto no ¿Cómo será que se crea esta wea? Bueno, me voy a meter al general nomás Y voy a mutear a cualquiera que se meta extra De lo del que ganó realmente Así la vamos a hacer más corta Quizá mañana hagamos otro Porque como mañana es sábado Es mucho más fácil de que estemos todos Sí Pero mañana yo creo que terminamos el portal Es lo más importante Terminemos el portal El portal A ver, calmado Silenciar Ya está ¿Y estos para dónde van? Ah, tienen que ir seguramente para ahí El tren está pasando Oye, ya, pues ¿Qué onda? ¿Dónde está mi dragona, weón? No la voy a poder ver hoy día Es lo único que me faltaba Ah, voy a ir a ver si está tocando la flauta Por ahí arriba Ah, sí, el violín Sigue eso Si es que le puedo ayudar Con las configuraciones y pinceles Ya Ahí lo vemos, Mei Yo creo que podríamos terminar este Y empiezo otro directo Pero para ayudar a la Mei No más Va a ser súper cortito Porque va a ser de dibujo Así que No No va a ser la gran cosa ¿Dónde estás, maldita sea? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? No lo entiendo ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no estás aquí? ¿Hay una opción? Ah, ya La Mei le anda diciendo a todos Que les cae bien ¿Qué onda, Mei? ¿Qué te pasó? A ver, va a estar la vaca de mierda A ver, va a estar la vaca de mierda Ella que es muy bonita Así que a ella sí le celebramos el pumpeaño Y el viejo de mierda Y el viejo de mierda En el directo de dibujo Voy a aprovechar de dibujar a la Mei Al menos la carita nomás Y para transformarla en ícono Va a haber un ícono de la De la Mei Y un ícono del Kirios Como el Kirios no está Cagó Me cagó la dragona, weón Y esto acá Y bueno, furritos Lo vamos a dejar hasta acá Pero antes Voy a ir a algún lugar Donde me pueda ocultar Pa' que ustedes no me encuentren Porque acá no se puede Aquí caí Ah, ya sé dónde voy a ir Ay, pero si soy seca Ya se me ocurrió Dónde voy a ir a esconderme No, pero primero voy a pasar el día Y no, mejor no Primero que me encuentren Estoy yo así Así que hágale la weá al Kirios O le pego Sale de acá Banana, weón A ver A ver, a ver El Kirios quiere que estén en sus directos Pero no quiere estar en el mío No, mentira El Kirios hasta ahora Si he estado en los directos Así que no puedo decir nada Soy yo la que desapareció Yo soy la que desapareció Pero no importa Ya Primero que nada Voy a matar a los bichos Porque si no Eso me delatan De dónde ando Ya está A ver, calmado Ya está Por la chucha Ya me está matando uno Muérete No Bichos de mierda Weón ¿Dónde me meto? ¿Acá? ¿O acá? Puta, es verdad Siempre se va al medio A ver Ay, me voy a sacar el anillo Porque ese tira el U Oh, weón Se pone de repente así Ya Estoy lista Ahí está ¿Dónde está la Shizu? ¿Dónde está? Les recomiendo que hagan un pantallazo Y suban al Al Discord Las imágenes Hagamos en Furritos del Party ¿No más? Suban ahí la imagen De quién De dónde estoy On Toy En el arbusto naranja Aquí En el arbusto 2 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no está en No está en Coso Vamos Suban sus imágenes Uy, ¿quién es Kanen? Oigan, ¿quién es Kanen? Eh ¿Quién es Kanen? Hay un Kanen aquí Hola Kanen Hola Kanen Jeje Ya El arbusto 2 ¿Cuál sería el 2? No, no, no Sáquenle un pantallazo a esto Y No, igual es difícil A ver Espérate Ahí me están mostrando pantallazo Ya Ese dice el Tico Y el Jack No sé qué es lo que mandó Pero el Tico Mandó algo Y parece que le ha hecho un top Porque Acá estoy ¡Tadá! Ganó el Tico ¡Felicidades, Tico! Es que no está Ya me quieren pegar de nuevo Ahora me voy a ir a la casa Y ahí voy a llamar al Tico Calma Ah, conchetos Madre Eh Eh ¡Huevón! Me quedó a estar ¡Huevón! Ah, ahí está Uh Me cagué Me cagué Le chunté de cuea Jajaja Jajaja Vámonos 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 A pasear Vámonos 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 A de ventas Eh, eh, eh Vámonos Vámonos Que el Tico va a elegir Con que me voy A quedar al fin No, mentira Él solo va a dar su opinión Es como que voy a dejar la opinión del fan Wea Y wea Y él va a decidir Calmao, calmao, calmao Y Nos costamos Guardamos Guardamos Listo Y nos vamos a quedar acá Así Bien Lo bueno es que la música no se corta Y voy a llamar al Tico ¿Dónde está el Tico? A ver Permisión Llamar Eh, esto es más fácil Ustedes igual me tienen que decir si el Tico se escucha Oli Bueno, ahí van a conocer la vasita del Tico para los que no sepan Acá está Tico El Pudú ¿Cómo estás Pudú? Tico Sí, estoy acá Ah sí, ahí está Y adiós Preséntate Soy el Tico El Pudú Bueno Tico Bueno Tico Cuéntanos entonces Muy bien Y un reptil Un reptil Muy bien Ya, pero falta una Pero bueno, eh Tiene un desarrollo al final Alerta, spoiler Pero yo tengo entendido que todos tienen un desarrollo en realidad del final Un desarrollo más significativo Oh, ¿en serio? Bueno, bueno Esa es la opinión del señor Tico Yo la verdad no tengo idea Pero la verdad es que me llamó bastante la atención tu idea Así que Digamos, les he echado los furros mientras terminamos nosotros acá A ver, calmado Ahí está, ya Bueno, furros Esto fue todo Me despido junto con el Tico Tico, di shau Ay Ah, no, dilo de nuevo que se cortó Bye, bye Bye, bye Chau